Adentro de mi pecho se enciende un motor Los techos de las casas cambian de color Se van mezclando las nubes y el pavimento Se está fundiendo mi visión con la del viento Vas a poder abrir tu corazón Mirarlo todo, quedarte con vos Vas a poder abrir tu corazón Mirarlo todo, quedarte con vos